La iglesia es donde Dios encuentra su hogar. La iglesia es la casa de Dios, la morada de Dios en el Espíritu. Tal como el hogar es donde el hombre puede morar pacíficamente, la iglesia, como la casa de Dios, es también el lugar donde Dios puede morar pacíficamente en la tierra. La iglesia es el lugar donde Él puede poner su confianza y encontrar su hogar, su lugar de descanso. La iglesia es donde Dios puede expresar el deseo de su corazón, el color, diseño, decoración y mobiliario de una casa expresan el deseo del corazón del dueño. Si hay algo que no se puede decir a quienes no son familiares, lo puedes decir cuando llegas a casa. El hogar es el mejor lugar para expresar el deseo del corazón de alguien. De igual manera, el deseo del corazón de Dios solo puede ser expresado en la iglesia, y solo la iglesia puede conocerlo. Así que, si queremos conocer el deseo del corazón de Dios, necesitamos vivir en la iglesia. Hay muchas cosas que no podemos entender, no importa cuánto las consideremos, pero cuando entramos en el santuario de Dios, todo es aclarado. La iglesia es donde Dios está con el hombre. La iglesia, por un lado, es la morada de Dios, donde Dios mora. Por el otro, es la asamblea de la familia de Dios, y es donde el pueblo de Dios tiene sus actividades. Por lo tanto, la iglesia es donde Dios está con el hombre. Desde el principio hasta el final, la Biblia nos muestra que el deseo más grande de Dios es estar con el hombre. La iglesia es nuestro hogar. Antes de llegar a la iglesia, estábamos vagando. Nunca tuvimos la sensación de que habíamos llegado a casa o de que habíamos llegado a nuestro destino. Pero el día en el que llegamos a la iglesia, nos dimos cuenta que habíamos llegado a casa. Después de vagar por muchos años, nos dimos cuenta de que por fin habíamos llegado a nuestro destino. Al principio, cuando llegamos a la iglesia, algo muy profundo en nosotros parecía decir, ¡Esto es todo! Y supimos que estábamos en casa. La iglesia es donde los miembros de la familia de Dios muestran bondad y amor los unos a los otros. El libro de Efesios dice, La familia de Dios describe la calidez y el amor en una familia. Tal como una familia debe estar llena de una atmósfera de amor, perdón y aceptación, los miembros de la familia de Dios deben amar, perdonar y aceptarse los unos a los otros. La iglesia es donde los hermanos y hermanas muestran bondad y amor los unos a los otros. La iglesia es donde los miembros de la familia de Dios se cuidan y se sirven los unos a los otros. En una familia normal hay ancianos y jóvenes, maduros y pequeños. Ya que todos están en diferentes etapas de crecimiento en vida, aquellos que están maduros en vida toman cuidado de los que son más jóvenes. Y aquellos que están fuertes en vida sirven a aquellos más débiles. Una característica normal de la iglesia como casa de Dios es que los santos toman cuidado y se sirven los unos a los otros.